Ante las carencias de servicio de salud por las que atraviesan los habitantes de la comunidad del Cuervito, han tenido que poner de sus pocos recursos económicos para llevar a cabo la construcción de una pequeña clínica en la zona. Tienen meses en las que no se presenta la unidad. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tienen sin recibir este servicio? No, no voy a echar mentiras, pero si yo creo que ya va para cinco meses que de hecho. A veces viene el que nos da la plática de oportunidad, nos da la plática, nada más él viene a darnos la plática y los doctores, no, hace ahorita aproximadamente cuatro meses que la doctora no viene y a veces están aquí los niños esperándola, aquí damos la consulta porque todavía no tenemos la clínica, entonces no viene la doctora, viene nada más el personal de nada más que es el coordinador del centro de salud. ¿A dónde ocurren a recibir atención médica? A Guanafato, al centro, o sea al hospital, o a San Felipe también, o a Silao, más que nada a Silao, también nos queda muy en corto y nos atienden muy bien en Silao. La comenzamos en el 2008 y yo era encargada de hacer una colecta, la gente cooperaba trayendo arena, grava, agua y muchas cosas se compraron con colecta de dinero, se juntaron más de 10 mil pesos, tengo yo la lista de lo que se juntó, pero hasta ahorita miren, es la casita que está ahí, no se ha podido terminar porque no tenemos el dinero. Para poder abastecerse de alimentos, personas de Guanajuato y Silao acuden a venderles el alimento en un precio mayor, por lo que se ven limitados en comprar lo necesario para poder alimentarse. Pues aquí uno se alimenta nada más del trabajo del carbón y la cosecha de la temporada, por decir, y pues sí, a veces está muy caro el mandado, nos traen muy caro el mandado, las personas que pasan aquí a vendernos nos dan muy caro. ¿En cuándo les están vendiendo los productos? Por decir, el azúcar anda a veces hasta 20 pesos, la maseca 12, un pollo a 60 pesos, un kilo de pollo a 60 pesos, a veces hasta no viene en buenas condiciones, la fruta a veces hasta viene así como pasadita, pero no sale más barato que ir así lejos, o cuando vamos lejos, pues sí, pero no tan seguido, o sea, no podemos ir tan seguido, como nomás para ir por el mandado, porque no tiene uno lo suficiente en dinero, batalla uno. La situación del agua sigue siendo un problema constante para ellos, pues no hay medio para abastecerse a excepción del río que atraviesa por la comunidad. A pesar de que desde hace más de ocho años se hizo una solicitud a Simapac para que les vendiera el agua por medio de pipas, es tiempo que no les han dado una resolución. Aquí lo que se batalla mucho es del agua, porque aquí el agua, pues uno la carrea de pozos, pero también a partir de eso no se abastece uno, porque no hay muchos pozos, entonces sí, sí batalla la gente. ¿Cuántos pozos hay aproximadamente? Este, aquí abajo son tres, allá, tres, cuatro, cinco, seis, siete, haga de cuenta que yo voy al agua y yo ajusto un viaje de agua, y va otra persona, ajusta otro, pero ya no se ajusta para otra, se tiene que esperar para quemar el pozo. ¿Se esperan hasta que haya lluvias, la temporada de lluvias? Sí, o sea, hasta quemar, haga de cuenta que ahorita voy y traigo un viaje y se queda sin agua, pero ya al rato ya tiene. ¿No se ha presentado la solicitud para la adquisición de este líquido? Sí, pero aquí no apoyan, no, por lo lejos yo creo. ¿Desde hace cuánto tiempo lo están pidiendo? Una vez dijeron que sí había entrado la solicitud para el agua, pero es un trámite que se lleva mucho tiempo, y es muy caro, y con nosotros estamos lejos, pero no. Y también habíamos pedido que nos vendieran el agua, que viniera una pipa, y nos, pues sí, que nos trajera agua, pero, que porque no puede subir, que está feo el camino, así, por esas razones. ¿Recuerda cuánto fue, hace cuánto tiempo fue que solicitaron este líquido? Uy, hace bien harto. ¿Aproximadamente dos años? Pues cuando vinieron con ese papel, la jorara unos ocho años, ¿no? Ya hace mucho, mucho, mucho tiempo. Así que sí que, tan solo la más, la más, más cruel que tenemos ahorita es el agua, que no hay ya ni que hacer ni para los animales, hay que hacer los puestos más hondos para que salga, para, salga para tomar si quiera, y, este, y, pues, muchas cosas, este, batallamos porque, pues aquí nada más de vez en cuando viene el señor a surtirnos lo poquito que podemos comprar, demandadito, este, y para los animales, que no hayamos que darle también de comer, tenemos poquitos, pero como quiera con eso tenemos para no, para batallar con ellos, y, pues, y luego, lo que pasa es que aquí no tenemos ya ni en qué trabajar, ya tenemos, ya los cerros ya se acabaron y, y, este, aquí hacen leñita para vender los hombres, y no se diga yo que ya, digo que yo soy viuda y no, no tengo, no tengo el modo de sobrevivir, y, este, vemos, así batallamos mucho por eso y creemos que, que el gobierno, verdad, de perdido nos ha dado una pipa con agua porque es lo que es más indispensable, de que nos hace falta el agua para nosotros, para los, para bañarnos, para... Para el quehacer, para, para fumar, que se que es carriola de bien lejos, el agua. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Montserrat Flores.